A continuación tendremos en el programa información actualizada para la compra y venta de casas traída por Diana Puerta, quien nos dirá algunos cambios en la prima de seguros del Canadian Mortgage and Housing Corporation, CMHC, y la información que se tendrá que proveer a partir de las ventas de casas desde el año 2016 con respecto al CGT, siglas que significan Capital Gain Tax. Pasemos a verla. Amigo de Pani Runos, encontramos con la grata presencia de Diana Puerta, su agente de bienes y raíces de Royal Epeche y que también trabaja para la comunidad hispana. Bienvenida a nuestro programa, Diana. Muchas gracias, Néstor. Gracias por tenerme de vuelta aquí. Realmente es un gusto tenerte acá porque estás informando a nuestra comunidad en cuanto a la compra y venta de casas. Dime, ¿qué es lo que nos tiene como novedad la Canadian Mortgage and Housing Corporation? Ellos anunciaron el año pasado que van a estar subiendo la tasa de interés de la prima del seguro que se paga por el préstamo de la hipoteca. Esto tendrá efecto en marzo de 2017. El cambio es más o menos del 0.5%, lo mínimo, y en otras instancias es un poquito más. Realmente creo que el monto es muy mínimo, creo que son 5 dólares al mes, ¿no? Sí, eso para el comprador normal, unos 5 dólares al mes del cambio de esta tasa de interés. Ahora, ¿cómo es que se calcula? ¿Cómo hacen para hacer el cálculo del pago de la prima? Claro, mira, es un cálculo dependiendo del monto en que se preste. Si uno presta el 75% del valor de la propiedad, tendrás que pagar, anteriormente se pagaba el 0.75%, ahorita vas a empezar a pagar el 1.70%. Igual, antes con el 80% del préstamo del valor, cuando ponías el 20%, solamente tenías que pagar el 1.25%. En este momento se ve el cambio que va a ser de 2.40%. Y así sucesivamente hasta que tú pagas, prestas con el 5% de down payment, tu préstamo es del 95%, esto cambió del 3.6%, subió al 4%, esta prima de la aseguración de la hipoteca. Ya. Ahora, para muchas personas, muchos de nuestros televidentes dirán, ¿y ahora qué hago? ¿Tengo que pagar la hipoteca, pagar el seguro del Canadian Mortgage and Housing Corporation? ¿Cómo es que se paga esto? Hay varias modalidades, ¿no? ¿Puedes explicar a nuestro público, por favor? Claro, esta prima del seguro se puede pagar en un monto solo en el momento donde se cierra la casa. El cierre quiere decir cuando te entregan las llaves, cuando se cierra la transacción. Entonces, te entregan las llaves. En ese momento tú puedes pagar ese seguro como un monto único. O lo que usualmente se hace es que se agrega a la hipoteca y se agrega el pago mensual que se hace por la casa. Entonces, igual no se siente mucho ese pago. Como decías tú, es muy mínimo. Igual tú decías que es 5 dólares, sí. Entonces, en lugar de pagar 280, vas a pagar 285 al mes. Claro. Tengo entendido que se puede evitar también este pago, ¿no? ¿Cómo es que se puede evitar este pago? Si tú pones el 35% de cuota inicial al pagar tu casa, no tienes que pagar esta prima de hipoteca, de la aseguración. O sea, un apartamento de 100 mil dólares, pues para hablar de números redondos, si pones 35 mil de down payment de primera cuota, tu prestación es de 65%, no se necesita, no vas a tener que tener esta prima de seguro hipotecario. Ok, bien. Ahora, ¿qué nos tiene nuestra querida agencia Revenue Canada? Algo, una otra novedad. Háblanos con respecto a la Revenue Canada, ¿qué es lo que va a suceder con el Capital Gain? Que viene a ser lo que uno tiene como un negocio, la venta y compra de las casas, ¿no? Lo que uno gana dentro de esa compra y venta, ¿no? Sí, claro. Ellos también tenían noticias para nosotros. Ellos anunciaron que empezando el 2016, quieren que todas las personas reportemos nuestras ventas. Entonces, no hay ningún problema cuando es tu casa residencial, o sea, o casa matrimonial, o es donde vives, o es donde vive tu mamá o tus hijos. Sí. Si tú vendes esa propiedad, no tienes que pagar ninguna clase de impuesto. Ya, taxes. Los taxes, sí. Ahora, si tú estás vendiendo un apartamento, ellos también quieren saber eso. Y usualmente en el pasado decían, solo díganos que vendió el apartamento, que vendió la casa de inversión. Claro. Pero empezando este año que tenemos que hacer los impuestos del 2016, en abril tenemos que reportar nuestra propia propiedad. No es que vayamos a pagar taxes, pero ellos quieren tener el control de qué vendió, qué tanto se hizo de ganancia. Y si tú reportas dos casas, entonces te van a decir, ¿cómo es que usted vendió dos casas que eran residenciales? Entonces tienes que explicar, bueno, una era de mi mamá y otra de mis hijos y ahí yo vivo yo, ¿no? Entonces, de esta manera se puede evitar, sí. Pero si es una que tiene rentado a una persona que es extraña y la vendes, ahí es que tienes que pagar las capital gains. Ahora, tengo entendido que tú puedes comprar otra casa para un hijo. Entonces, esa casa se le puede después con el tiempo, bueno, aunque uno no quiera, ¿no? Uno puede morir. Esa casa quedaría a nombre del hijo, ¿no es cierto? ¿También habría que pagar capital gains ahí? No, no porque ya es una casa de residencia del hijo. Así la haya comprado los padres. Los padres tienen derecho a tener una casa para sus hijos y pueden tener, o sea, un cottage, una finca, una casa de campo, también puede ser de ellos. No necesariamente tiene que ser de inversión. Ah, qué bien. Bueno, para nuestros amigos televidentes que quieren comunicarse contigo, para que estén más al tanto de lo que es la compra y vente de una casa, por favor, danos tu email, website, teléfono, por favor. Claro, mira, mi número de teléfono es el 416-890-8328. Podemos tomar acción antes de que empiecen estas nuevas reglas del marzo 17. Si quieren comprar antes para evitarse ese extra pago, es un muy buen tiempo para comprar. Entonces, me pueden llamar al teléfono que ya les di o al email rebrokerdp a gmail.com. Bueno, te agradezco muchísimo por haber informado a nuestra comunidad y estamos en un próximo programa. Sí, claro, muchas gracias, Néstor. Ok. Veremos a continuación los siguientes avisos públicos. El día 1 de abril del 2017, a las 3 de la tarde, se estará realizando el Seminario de Bienes y Raíces Abriendo Puertas. El lugar es en el 8551 de Weston Road, en Boa, y el último día de registro será el 28 de marzo. Para mayor información, contáctese con Diana Puerta al teléfono 416-890-8328 o escriba al email abriendo.puertas.seminario.com. Los temas a tratar son proceso y costos para la compra y venta de una propiedad, propiedades de inversión, diferencia entre freehold y condominiums, refinanciamiento, cómo se puede adquirir una hipoteca, incentivos del gobierno y el programa de PIL. No se olviden, llamen a Diana Puerta al teléfono 416-890-8328 o escriba al email abriendo.puertas.seminario.com. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Si desean ver el programa pueden verlo en los siguientes horarios y les recordamos que también podrán verlo en nuestro website una semana después de la salida al aire en la televisión. Nuestro website es kisspunnyroots.ca. Estos programas lo pueden ver a través de su teléfono, computadora o iPad. Y si desean contactarnos pueden llamarnos al 416-453-1241 o escríbanos a hispanirute.ca. Nos vemos la próxima semana.